hola qué tal comenzamos el día de hoy este blog directamente desde Tandiani las montañas son una de más fría en zona norte cerca de los otros pueblos si es que empezamos el blog de hoy directamente desde Tandiani montaña de Tandiani es muy Tandiani, es muy frío Tande Tande así es que comenzamos comenzamos hola amigos muy buenos días buenas noches donde están ustedes en el mundo estamos aquí en pakistán y ese es una la mañana cosas buenos días el día que estamos en ciudad de Eftabad y nuestro destino es una montaña que está cerca de Eftabad se llama Tandiani ya estamos llegando a Eftabad ahorita está subiendo para este montañas voy a mostrar un poquito cómo está el camino y me está acompañado el va a llevar a nosotros a estas montañas esta montaña es muy famosa aquí en Eftabad si alguien está escuchando con su nombre de Galiad porque es a todos lados esta zona es Galiad es del norte de Eftabad y Eftabad es una ciudad que es cerca de Islamabad aproximados como 100 kilómetros de Islamabad a Eftabad esta montaña se llama Tandiani significa una montaña muy frío Tandiani es como muy frío como fría ya llegamos casi aquí en Tandiani está empezada de este lado desde Tandiani y si ¿cómo sienten? la parte de que sí está frío estaba frío desde allá abajo ya se siente más frío pero desde aquí o sea es Tandiani ya está Tandiani y ya de aquí empieza a ver un poquito de nieve de aquí atrás si pueden ver ya va a empezar de nieve esto es blanco esos que ven ahí y si empieza fríos porque vienen con mis amigos que nos trajeron se siente frío Tandiani se siente frío entonces ya empezamos de aquí para Areva es Tandiani y listo, jugámonos, todavía está ahí llegó como unos 20 minutos y ya llegamos a Areva hay mucha nieve en la carretera y de repente pues el coche patina y así miren como pueden ver afuera ya se ve un poquito la nieve no sé si la alcanzan a ver por el reflejo no veo pero bueno estamos yendo de reversa porque ya todo el camino está así vamos a bajarnos, vamos a caminar y les vamos a mostrar un poquito esta vista de este lado de la montaña acabo de recordar que traía mi bandera en la mochila siempre viajo con la bandera, no es la primera vez las veces que he venido siempre la había traído y bueno pues la acabo de sacar para algunas fotos para que nos pueda servir y también nuestro jugo ahí se está enfriando lo pusimos ahí un momento y ya se hundió pero bueno hasta aquí anda nuestra bandera mexicana vamos a caminar otro poquito hacia arriba todavía nos falta un poquito más para llegar a ver si podemos seguir avanzando ya pueden ver aquí hay tanta nieve porque ese es casi como tres días que llovió antes de tres días perdón, ayer estaba solazo, por eso si un poquito ya está no hay nieves pero todavía se pueden ver y cuántas nieves tienes mire ese tamaño de nieve todavía tenemos aquí en este lado todo es de montañas, arriba si hay más pero hay como un poquito de camino, está feo si pueden subir las coches ya, pero están como un poquito más peligrosos que si está se resbalan y aquí está Annie, que tal todavía tenemos que subir un poquito más arriba y entonces ya vamos allá arriba me encanta, me encanta esta vista esta nieve, aunque estoy congelando ya no puedo ni gesticular y bueno, me emociona tanto porque en Veracruz del estado de donde yo soy pues no neva entonces solamente tenemos el pico de Orizaba nunca he ido y vemos la nieve de lejitos pero el estar aquí y bueno, disfrutar un poquito de la nieve de las montañas de Pakistán pues me emociona mucho ahí viene Muhammad este aire es muy frío pero la verdad me gusta mucho este clima hay poquito de sol hay poquito de nieve y hay poquito de hay poquito de nieve y entonces este nieve también pueden comer porque está limpio este está limpio sí, como sabes que está limpia échale jugo para que se haga nieve de mango ahí arriba hay más nieve pues así sus montañas de Muhammad pero están muy fríos que si toca una vez a las nieves no sirven su mano mira pero hay un montón de nieve más arriba pero no puede subir con los otros carros coches tenemos que dejar aquí abajo entonces podemos caminar un poquito más arriba y ahí agravamos más ¿a cuántos grados estamos? no lo chequé pero ahorita voy a checar cuánto es vamos a seguir el sol va a estar como sí, yo por eso estoy aquí en el sol quiero mover de aquí no hay mucho no tanto frío ajá, no, no, no no se siente mucho estaba lloviendo como tres días pero es increíble como bajan esas motos y no se resbalan porque hay nieve en la carretera o sea hay como sí, como nieve el chofer abortó la misión tiene mucho frío vamos a caminar un poquito más nada más para llevarles otro poquito de imágenes originales y exclusivas de nosotros no copiadas de ningún vlog porque ahorita muchos chicos pakistaní suben videitos sí, miren no es primera vez que vine allá viniste aquí también anteriormente la primera vez que vine a Pakistán vine a este lugar sí pero antes no estábamos haciendo videos no podía mostrar sí, la mostré tengo unas fotos fotos pero este lugar es increíble es es una otra parte otro lado de Pakistán siempre ustedes sí pueden ver muchas videos de estado mostrando la ciudad ciudad es otro lado hay muchas populaciones hay tráficos hay polución pero este es zona norte de Pakistán exclusivamente norte norte montañas altura entonces donde yo vivo hay cerca ciudad como está no tan cerca como a 4 horas no, ahorita está más de 2 horas como 3 horas los rápidos y furiosos vean la velocidad los esos no tienen porque ellos son locales de aquí sí esos rápidos y furiosos hay en todas en todas partes de Pakistán incluyendo motocycles estamos hablando que ellas viniste aquí también antes de la culpa este lugar este lugar también están bonitas cuando no está en nieves porque hay muchos verdes y ahí arriba más arriba hay un lugar donde puedes sentar comer y puedes disfrutar este clima pero en verano pero miren chequen este árbol está todo nevado y sigue cayendo nieve de arriba ahí viene otro rápido y furioso y bueno vamos a subir un poquito más y les vamos a mostrar una pequeña vista de ahí arriba ya estamos caminando para subir más arriba porque ya están los otros comionetas los otros coches perdón pero hay muchos fríos muy frío porque necesitamos poner nosotros aguantas y atrás ya no puede caminar pero la verdad está muy frío en montañas siempre tiene muchas nieves y es un lugar muy turístico turístico viene muchos turísticos 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 y como julio o junio cuando está muy calor y viene muchas personas de penjap que muchacho quiere llevar nieve a su casa entonces está poniendo nieves arriba de su coche que quiere refriar su coche porque dice que sabe muy calor en su pueblo no no está brumando solo quiere que voy a poner esta nieve arriba a ver si llega hasta su pueblo cuando regresamos y ella si quiere jugar con nieves entonces va a llorar porque si tocan muy fríos solo significa las horas para venir vámonos vamos subiendo y miren cuánto tenemos aquí de nieve o sea entre más vamos hacia arriba más encontramos el camino super nevado muy bonitas las vistas ya como estamos caminando un poquito ya se está calentando el cuerpo pero pues no deja de hacer frío y algún día las chicas que quieran venir a Pakistán puedan venir y disfrutar de estos lugares tan bonitos que tiene Pakistán en diferentes épocas del año podemos encontrar diferentes tipos de vegetación en diferentes zonas las las o las o las o o o o o no 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 ya está hay muchos muchos nieves hasta que está no mira está grabando si quiere jugar a ver a ver a ver mira jajaja jajaja si quiere si quiere no es piedra es nieve es piedra a ver no es piedra no pasa nada no hay nieve en México ¿cómo la hiciste a mí? mira como dice a mí tú levantaste una piedra en la frente ay de qué está cayendo nieve ahorita ya hacemos un bonequito de nieves aquí va a empezar aquí exactamente ya casi tiene su cuerpo está enversado ya tenemos dos cositas ya tenemos casi estamos en Nikos tiene muy pequeña su barrazos ya están listos sus muñecos ¿y su pierna? no, así está está adentro ahorita ¿qué quiere que va a llevar contigo? su muñeca de nieve ya está poniendo hasta que aguantas que no debe de estar frío estamos arriba de montañas ahí va a ir ajo más abajo si puedo ver más montañas está un poquito más alto también la ciudad está más abajo y todavía arriba hay un poquito más caminos que van a llegar arriba arriba entonces hasta aquí estamos ahí entonces tenemos que regresar desde este lado ya está listo su muñeca de nieve ya tiene aguantas que no está frío ya vamos a tomar un poquito de fotos vamos a hacer nieve de mango como jamás dice que va a ser nieve de mango está totalmente limpio ahí abajo mira está limpio ahora está muy frío va a hacer su raspado de mango vamos a poner un poquito de fuego un poquito de nieve falta chiles chamoy un poquito más vas, vas, vas así mira ya se parece un mango la verdad muy rico nieve de raspado como raspado de raspado ¿qué tal sal? si está rico te puedes dedicar a los raspados así gratis solo tienen que traer uno a fuego es gratis a nieves está rico casi natural te falta chilito sí, te dije que falta un poquito de chilito chilito tamarendos no, no pasa nada la verdad alguna gente se come con la azúcar no, este otro es de pedrón pelencillo se ponen pelencillos y comen está muy rico la verdad ¿qué tal? está bueno vamos a ponerle más estaba dudando de tu idea pero ya me gustó no, está rico si no le gusta alguien no hay ningún problema está bueno está bueno rico así es amigos ya estamos aquí casi arriba de montañas ya hizo su bebé ¿cómo no? bebé monica de nieves ya está comiendo su nieve con jugo y ahora tenemos que bajar otra vez ya nos vamos de la casa sí esperamos que le guste este vídeo porque hacemos venimos muy lejos para mostrar este nieves y como le comenté antes que el calima está muy bonita hay este solazo hay sol solicitas solicitas por eso estamos disfrutando este día y esperamos que le guste este vídeo y si le gustas déjale un like compartir este vídeo no olvides suscribirte a este canal compartir sí darle like y déjanos tus comentarios comentarios cogele a mi lengua nadie te va a mostrar este lado de Pakistán estamos en montañas si pueden ver ciudad en otros vídeos pero podemos tratar de mostrar de una más natural de Pakistán así es que nos vemos muy pronto en otros vídeos hasta luego adiós y hola ahí viene nuestro carro este patinando como siempre vamos a ver este vamos a dar de reversa de reversa y vamos ya nos vamos y Mohamed está ahí ayudando nos vemos en el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!